Y muchos me preguntan, oh tu amor, mi corazón mía, si es aburrida, que anda buscando algo prohibido Yo soy un gitano, vivo sin medida, nadie en mi vida puede controlar Y eso es que te entiendes, y eso te fascina Y dame conmigo, te quedan, eso no tengo de corazón Y no tengo ningún sentimiento, tengo una carga de calor Y no me lo llevo el mismo, pero soy una chica con solas Vive la vida peligrosa, en el corazón de mi sonrisa, sé que no tengo de corazón Gracias por ver el video